El lugar al cual frecuentaba el ex o el congresista Rubén Coba Aguilar, él frecuentaba a consumir su cevichito, imaginamos a esa cevichería ubicada en Mariscal Gamarra. Y la hoja ella era la cocinera de esta cevichería. Ella se sostiene y llama a nuestros reporteros para hacer una denuncia pública. Ella señala que el congresista Coba le habría requerido en amoríos hasta procrear una hija que ahora tiene ocho años de edad. Hilda Ocaya señala también de que le ha pedido en reiteradas oportunidades al señor Coba que asuma su responsabilidad de padre. Hilda Ocaya dice que varias veces Coba le ha dado algo de dinero, que en Navidad le trae regalitos y juguetitos a la niña de ocho años y le ha dicho, le ha engañado, de que la prueba del ADN recién se puede hacer a partir de los diez años. No sabemos cuál es el origen, pero esta señora ha averiguado bien, se ha imbuido bien y ha denunciado a los medios de comunicación de que hay una negativa del congresista Coba a someterse a la prueba del ADN. Rubén Coba ha mandado una comunicación a este medio indicado de que está dispuesto a someterse a la prueba del ADN, pero ha pasado más de dos semanas y nada de nada. Esta semana la señora Hilda Ocaya nuevamente ha buscado a los reporteros de Ronda Política y de CTC para hacer reiterativa su denuncia pública, porque no encuentra justicia al parecer y tampoco una respuesta del señor Rubén Coba Aguilar. Pero mejor escuchemos lo que dice Hilda Ocaya, que es la denunciante en este caso. Adelante. Hola, hola. Hola. A Rubén. ¿Cuándo vas a venir para solucionar el problema de... Hija? Hola, mamá. Público, estoy fuera, mamá. Público, en febrero estaría en la... ¿En febrero? Ya. Ya, pues ya. Ya, no, ya, no. Ya, no, ya, no. Hace dos semanas, a través de Ronda Política, se dio a conocer sobre un caso muy delicado, donde el congresista Rubén Coba era señalado como mal padre, que dejó en abandono a su hija y mucho menos la reconoció. Así fue el testimonio de la señora Hilda Ocaya y Axta. ¿Quién es el papá de la pequeña? Rubén Coba, de ella. ¿Él es el congresista? Ah, sí. ¿Cómo así? ¿Él se preocupa de su hija? ¿Sabe que su hija lo ha reconocido? No. ¿Y por qué? Nunca lo ha reconocido. Nunca quería reconocerlo. Luego, el congresista Rubén Coba se empeñó en querer desmentir todas las afirmaciones de esta humilde señora, que le exigía ser valiente para reconocer a su hija, o al menos se haga la prueba de ADN. Y si tanto niega que se haga, pues, el ADN y tal. Claro, si está negando que no lo conozco, que me quiere sacar plata la señora, que no esté hablando tonterías en mi detrás. ¿Usted ha hecho la demanda por lo pronto? Sí, he hecho la demanda. ¿Y a más respecto a tu ría hasta ahora? A más respecto a tu ría hasta ahora. No, no está así. Que sea más baroncito y que reconozca, pues. ¿Qué cosa está esperando? Que no esté ahí con sus mentiras, buscando excusas, que no lo conozco. Ahora sí no me conoce. Yo quisiera que me diga en mi cara si no me conoce o no. O sea, por lo menos sea baroncito y venga y diga, voy a reconocer. No, no sea bueno que esté escondiéndose o estar hablando ahí mentiras. Lo que pide es que le reconozca a mi hija. A través de CTC y otros medios, inclusive afirmó que sí se haría la famosa prueba de ADN, pero hasta el momento no hizo nada. Y es por eso que la señora Hilda Ucaya volvió a hablar, pero esta vez más fortalecida y exigió que sea hombrecito el congresista Rubén Coa para asumir su responsabilidad. Que sea más baroncito y que reconozca, pues. ¿Qué cosa está esperando? Que no esté ahí con sus mentiras, buscando excusas, que no lo conozco. Ahora sí no me conoce. Yo quisiera que me diga en mi cara si no me conoce o no. ¿Qué ha sentido cuando usted lo ha escuchado a través de los medios decir es mentira, no es mi hija? Le he desconocido, porque ese hombre no es así. ¿Y él no ha tenido un contacto para decirle a usted vamos a arreglarle este, voy a hacerme la prueba de ADN, algo así? Nada, nada, nada. Ahora peor no llama, nada. Ya la demanda de alimentos está interpuesta y se espera que la justicia llegue algún día para esta humilde madre y su pequeña de ocho años que ya se dio cuenta del problema. Y seguramente se debe preguntar por qué su papá no lo quiere reconocer. Mucho más aún, por qué no la ayuda para poder estudiar y tener una vida digna, sabiendo que él es congresista y gana un buen dinero. Ahora está enterándose y me está diciendo ¿Y por qué no me reconoce que si es él mi papá? ¿Por qué no me ha avisado? Me está diciendo. Recién está saliendo de estar en contra. Me está reclamando. El olvido y el desinterés del padre de la patria, la madre de esta pequeña amenazó con ir hasta la capital de la república para hacer respetar los derechos de su hija. Eso sí, no, voy a ir hasta Lima, voy a ir al presidente de la república, a la ministra de la mujer, voy a ir a reclamar sus derechos de mi hija. ¿Qué ha sentido cuando usted lo ha escuchado a través de los medios decir es mentira, no es mi hija? Le he desconocido, porque ese hombre no es así. Le he desconocido porque ahora sí me desconoce, que no me conoce, que yo quiero sacarle plata. Yo no le quiero sacar plata, siempre toda la vida he trabajado. Bien, es lamentable ver una situación en la que se encuentra el congresista Rubén Coa, pero yo quisiera que volvamos a escuchar la denuncia y la forma como emplaza una humilde mujer a un padre de la patria. Le dice que sea un poco más hombrecito para venir a reconocer a su hija. Escuchemos, señor Yastoro. Debería ya realmente venir, así como que sea más hombrecito, ¿no? Así como me ha perseguido aquellas veces. Hasta que me haga el hijo y después se ha desaparecido. Sea persona y por lo menos sea baroncito y venga y diga, voy a reconocer, no, no sea bueno que esté escondiéndose o estar hablando ahí mentiras. Y si tanto niega que se haga, pues el ADN y tal. Claro, si está negando que no lo conozco, que me quiere sacar plata la señora, que no esté hablando tonterías en mi detrás. Debería ya realmente venir, así como que sea más hombrecito, ¿no? Así como me ha perseguido aquellas veces. Hasta que me haga el hijo y después se ha desaparecido. Debería ya realmente... Ha dicho que sea más hombrecito. Que así como antes me perseguí hasta hacerme un hijo, y luego se ha desaparecido, venga ahora a reconocer a su hija. ¿Repetimos, señor director? ¿La parte esta?